Llegamos al templo de Jagdis, que es el templo de Krishna tambien Desgraciado Llegamos al un Yo no aguanto, yo no aguanto Llegamos al templo de Jagdis Llegamos al templo de Jagdis ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Hay algún ganador Buenos días, nuevo día, nueva aventura, bienvenidos a nuestro canal Naricultura India Me llamo Naricin y ahora nos toca conocer Odaipur, Ciudad de los Lagos Así que son casi 9 de la mañana Y ahora empezamos comiendo algo y después seguimos para la vista Vamos a conocer la ciudad, después también vamos a conocer el jardín de las amigas Y después pasaremos por las calles estrechas de esta linda ciudad Y vamos a conocer la gente, comida, cultura, todos ¡Empezamos! ¡Vámonos! Esta es la tienda de los zapatos Y lo que es más famoso es los zapatos de piel 20 rupias Bueno, una ofrenda Empezamos la visita, primero con bendición de Dios El templo de Jagdis Vamos Llegamos al templo de Jagdis Que es el templo de Krishna también Desgraciado Llegamos al Ya no aguanto, ya no aguanto Llegamos al templo de Jagdis Que es el templo de Krishna El templo fue construido en el siglo XVII más o menos en 1658 ¡Neta me lo juro! Y fue construido por, claro, por la familia real de acá Justo cuando está saliendo desde el palacio de la ciudad Este templo está afuera Y es uno de los monumentos muy importantes Se está viajando para Udaipur En Udaipur En Udaipur Después de, aparte del palacio de la ciudad El segundo monumento que hay que visitar Este hermoso templo Que está dedicado al Dios Jagannath Que es el Dios Krishna Es bellísimo Por dentro tiene un idol Una estatua o idol de Krishna Que está hecho de mármol negro Y es muy bello por dentro Y es un encanto ver toda la práctica que hacen la gente por dentro Cantando, por ejemplo ahora están cantando toda la gente Porque hoy es domingo y la gente no tiene que hacer nada Porque sigue la gente mayor más o menos Se pasan tiempo cantando para Dios las canciones religiosas Debe conocer este monumento Es gratis, no hay que pagar nada Ah caray, eso si me interesa Y está hecho con mármol blanco Bueno, ahora como no desayunamos Vamos a desayunar algo A ver que encontramos aquí En esta ciudad antigua Vamos Aquí a la derecha está palacio de la ciudad Y después aquí a la izquierda es el centro De ciudad antigua Vamos a comer dos samosas Y después una poja Son arroz Pero es muy bueno para la salud, muy pesado Estamos en un restaurante local No es restaurante Es como una tienda de los desayunos Y ofrecen estos desayunos como empanadas Como samosas Y esto es puja Puja es literalmente es una Son arroz Arroz platado Y después ellos es como Primero ellos mojan arroz Y después se ponen un poco de aceite Y después algunos vegetales Como cebollas, perejil, coriander Y al final un snack que se llama Nantin Vamos a ver como es el sabor Y si es algo diferente que hemos comido en otros lugares O es el mismo Parece un poco diferente al sabor Pero ¿Eso te gustó amiguito? Me gustó Me gusta, me gusta Y es el primer Es el mejor desayuno Si está empezando el día Porque como les dije No está frito No tiene mucha mantequilla No tiene mucho aceite Así que es perfecto para empezar el día Esto sí Esto no es healthy Porque está frito Esto es empanada Como les dije Samosa Que es como la empanada Que tiene por dentro Una masa de patatas Otras especias Y después ellos lo que ponen Es el Yogurt Yogurt Y después el snack que se llama Nantin Y mani A ver que tal es Rico Que buen servicio La tienda voy a poner en la descripción En caso si quiere Aprobar la comida Cayera Sin problema Puede Llegar aquí Así que vamos a disfrutar Creo que Este cuesta 20 rupias De 15 rupias Estamos en el segundo lugar De comida callequera Y este Cosa Se llama Rabri Rabri Significado Como leche condensada Cuando uno se Hierve La leche Para mucho tiempo Se queda poco De leche Y después también Ellos coleccionan Las natas Con una Con cucharra Después se hacen Como una Diferentes layers Sabes De nata Y después Se mezcla Con un poco de Azúcar Y leche Y se hacen así Mira Este es nata Y aquí se come Ahora voy a probar ¿Qué tal es? Muy rico Muy rico A mí me gusta este Pero es un poco más dulce El azúcar Azúcar puede Minimar un poco Porque A mí no me gusta Mucho azúcar Pero aquí Esto es para La gente local Aquí la gente local Se come como Un postre Y le gusta Mucho dulce Pero es bueno El señor se llama Raju Bhai Que es el Dueno de esta tienda Y tiene Este Esta tienda Desde hace 200 años Eres grande Drake Este plato Cuesta 40 rupias 40 rupias Si Quiere probar Alguna postre Típico De Budapur No es mucho Es económico Y es rico Interes Cien Mi A Al N A A A A A A A A B